Hola gente de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de un juego de terror aquí en este canal. Chicos, bienvenidos a este nuevo juego, el cual se llama El Bebé Amarillo. Bueno, la verdad es que no sé qué tanto terror puede llegar a causar un bebé, pero bueno, vamos a verlo, gente. Dice, noche 1, niñera, es hora de acostarse. Bebé, ¿eso crees? El bebé de amarillo. Acto 1, escena 2. Vale, pues comencemos, gente. A ver. A ver. Vale, pues se supone entonces que nosotros somos la niñera, ¿no? Dice, alimentar al bebé. Coge el biberón en nevera. Eh, ok. A ver. Ah, vale. Esta es la cocina. Y aquí va a estar el biberón. Aquí está, chicos. A ver, lo tomamos. Y vamos a dárselo al bebé. Estamos en Navidad. Miren, miren qué bonito que se ve. Vale, ya se lo tomó. Miren qué bonito que se ve el árbol, ¿cierto? Y miren con los detalles, con todo lo navideño. Un muñeco de nieve, que no sé qué hace acá dentro. Un muñeco de nieve dentro de la casa. Dice, llevar al bebé al cambiador. Ok, pues tomémoslo. Oh, vale. Está sucio. Está sucio. ¿Y dónde queda el cambiador? ¿Quedará acá arriba? Supongo, ¿no? ¿Será? Pues vale. Eh, cerrada. Cerrada. Abierta. Eh, ¿será aquí? Sí, ¿no? No, este no es ningún cambiador, chicos. ¿Dónde queda el cambiador? A ver. Porque es que esa es la cuna, gente. Pero, a ver, ahí no lo vamos a limpiar, ¿no? Sí, porque seguramente es para eso. Para limpiarlo. Ah, vale. A ver. Este soy yo cuando... Cuando sea padre, chicos. No voy a saber en dónde ponerlo. Ahí. Ah, vale. Listo. Sí, era aquí. Uy, pero lo dejamos casi en el borde. Coger pañal nuevo. ¿Y dónde están los pañales? ¿Será que los pañales están arriba, gente? ¿Qué dice el logo de Javier? El guía de visitante. Pues vale, vamos a buscar acá arriba. De pronto acá será que están los pañales. No sé. Todo está muy silencioso, ¿no? Demasiado, diría yo. Caja de juguetes bloqueado. Libera seis almas más. ¿Cómo que libera seis almas? ¿Cómo que libera seis almas? ¿What? Bueno, vamos a ver entonces. No sé. No encuentro dónde estarán los pañales. Capaz sí estaban ahí en mis narices y yo no los vi. Pero bueno, veamos. Esto no lo puedo abrir. No. Dice que liberé almas. ¿Y esto qué es? Vi que esto alumbró. Un alma atrapada por el bebé de amarillo ha sido liberada. Ah, vale. Oh, necesito encontrar son esas cositas entonces, ¿no? Pues ya liberamos, se supone una. Ah, miren el pañal. Ha estado aquí. La ceguera de Wolf. Oh, ¿y este qué se hizo? Pues vale, dejemos ahí. ¿Qué dice? Modo cabeza grande desbloqueado. Bueno, un alma atrapada por el bebé de amarillo ha sido liberada. Vale, la segunda, ¿no? Pero el bebé, ¿qué se hizo? Ah, aquí estás. ¿Por qué te vas de aquí? A ver. Ven para acá. Mírenlo. Igualito a su padre. A ver. Quédate ahí quieto. Eso. No te vayas de ahí, niño. Listo. Ahora sí ya. Acostar al bebé. Ah, vale. Ahora sí. Ahora sí. Estoy totalmente seguro que tenemos que llevarlo para acá arriba. A ver. Revisemos bien por aquí, ¿no? De pronto hay alguna otra de esas cositas que son supuestamente almas. No. Pues por aquí no hay. Vamos a subir entonces a ver si acá arriba de pronto encontramos. Que ahora sí vamos a acostarlo acá donde es, ¿no? Ahora sí no nos podemos estar equivocando. Vi que algo alumbró por aquí. ¿O qué es eso que se movió por ahí? ¡Ay, ay, ay! Se me cayó. Típico. Así voy a ser yo, chicos. Listo. Ya. Duérmete. Apaga la luz. Vale. ¿Aquí hay algo? Vale. Otra alma liberada. Genial. Tú quédate ahí, niño. ¿Cómo soñar con un rey volumen 2? Pues a dormir. Aquí de aquí, ¿no? Listo. Niño, a dormir. Cerrar puerta, ¿vale? Tú te quedas ahí. Yo me voy para acá. Vértela en el sofá. ¡Oh! Vale. Como si así fuera de fácil, ¿verdad? Como si así fuera de fácil, chicos. Y nos vamos a sentar aquí. Listo. A ver, ¿qué están pasando? ¿Acaso aquí podemos ver a Brian White Wolf? ¿O será que no? ¡Uy! ¡Oh, miércoles! Está llorando. ¡Ay! ¿Qué le pasa? Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que le sucede. ¡Uy! ¿Yo intenté abrir eso o qué diablos? Vía del tren. Y eso no está... ¡Ay! El niño este no está... ¿Qué? ¿Y esto qué? ¿Vía del tren? ¿Y en dónde está este niñito? Cerrado. Cerrado. Ah, no ha estado acá arriba. Yo pensando que estaba acá arriba. Seguramente. ¿Y qué haces aquí? Yo no te vi cuando me iba a ir para allá. Vale. Yo no lo vi cuando subí. ¿O si estaba ahí? Bueno, yo no sé, gente. Yo no sé. Bueno, vamos a acostarlo acá de nuevo. A ver. Tú te quedas ahí. Niño, que te quedes ahí. ¿Por qué te vienes? Vale. Ahora sí. A dormir. No más juegos por hoy. Que yo estoy viendo el canal del tío Wolf. Listo. Vamos de nuevo a ver. Yo creo que antes de sentarme... ¿Esto suena? ¿O qué diablos es lo que yo siempre escucho que suena? Es que sé llevar esa puerta, ¿cierto? Eso es lo que estoy escuchando cada vez que vengo para acá. Vale. Dice que necesitamos liberar al más. Quiero ponerme a revisar un poquito, ¿no? Por aquí. De pronto encontramos viendo bien algo. Dice. Vale. Tirar cadena. No hay nada. Antes de sentarnos de nuevo, ¿no? A relajarnos. Pero es que tampoco es que esto sea muy grande. Como para que, digamos, voy a buscar por todas partes. Seguramente en esas dos habitaciones que están cerradas es que voy a encontrar las demás, ¿verdad? Sí, sí, seguramente. Pues vale. Nos sentamos entonces a seguir viendo la televisión de color amarilla. Bueno, color blanco más bien. Que nada estoy viendo. Nada estoy viendo aquí. A ver. ¿Nos quedamos dormidos? Vale. Noche 2. Dice bebé riendo. Mira. Ah, que es divertido, niñera. Te dije que no hicieras eso. Vale. Pues vamos entonces al acto 2. Oh, así de fácil. Estamos avanzando. Ok. Coger biberón de la nevera. Está bien. ¿Será que ahora aparecen nuevas almas? ¿En dónde es que era la nevera? Ah, era acá, ¿no? Sí. Dale, entramos. Tomamos el biberón. Bueno, tendremos que ir donde el bebé que está allá arriba. A la miércoles se cerró esto. ¿Por qué me apagan la luz? Dar biberón al bebé. Vale. Ah, vale. Estás aquí. Ay, miren. Aquí hay una llave. Llevar bebé al cambiador. Miren, coger llave. Vale, yo creo que una de estas llaves nos sirve para poder entrar acá arriba, gente. A ver, ahí. No, ahí no es. Y aquí. Ah, vale. Aquí sí es. Vale, aquí hay otra. Definición ultra baja desbloqueado. Un alma atrapada por el bebé amarillo. Vale, vale, vale. Tenemos. Ay, no, no, no. Yo no quiero reproducir eso. Yo no quiero reproducir eso. Para completar eso parece como una especie de ritual demoníaco que están haciendo ahí. No, vamos a continuar con el bebé mientras. Ya que este está sucio, sí hay que ir a limpiar el bebé. Cierto, bebé. Cierto que él quiera limpiarte. Ahí. Te quedas ahí. No te vayas a ir de ahí. Listo. A la miércoles. Y ese pañal, ¿por qué se fue solo? ¿Y ese pañal, por qué se fue volando solo? Ah, vale. Se abrió ya esta, ¿no? Ok. ¿Qué es esto? Talismán. Acá hay una puerta que no se puede hacer nada. A ver. Adiós. Adiósito, adiósito, adiósito. Vale. Bueno, ya están comenzando a pasar cosas returbias. Que no entiendo por qué pasan esas cosas. Vale. Toma. Ahora sí estás como el nuevo bebé. Bueno, nos vamos. Oh, diablos. Y justo iba a decir que qué bonita sonrisa y no sé qué. Y cuando este va apareciendo acá y que se le vuelven los ojos rojos, ¿no? Mírenlo. Mírenlo. ¿Quién es el bebé más calvo? Bueno, llevémoslo para acá. A ver. Ok. Nada me va a pasar, ¿no? ¿Cierto, bebé? Listo. Te quedas ahí. Apaguemos la luz. Y niño, a dormir, niño. A dormir. Listo. Ver la tele en el sofá. Pues bueno, quiero terminar de investigar acá adentro a ver qué hay. Si encontramos alguna otra cosa. ¿Alguna más de las almas perdidas? Dice Talismán. Tampoco lo puedo tomar, así que no puedo hacer nada por aquí. Ah, vale. Otra alma perdida. Creo que con esta... Ah, no. Nos falta una nada más. Porque suena así, ¿no? Suena como una especie de demonio. Qué diablos. Que... Que parece que... Que me quiere llevar. Bueno, vamos a escuchar esto. Dios. Dios. No. Entonces, mientras... Vale. Yo sabía que el bebé en yellow Mirada... Esa mirada perturbadora que ahora nos puso. Y bueno, no sé. No sé. Nosotros nos vamos a sentar. Hagamos de cuenta que no escuchamos absolutamente nada. Vamos a seguir viendo el canal del tío Wolf. Vamos a ver los vídeos de The Wolf, gente. Vale. Noche 3. Dice niñera. Buenas noches, dulces sueños. Bebé. Te mostraré mis sueños. What? Returbio el bebé este, ¿no? Vale. Vertele en el sofá. Ok. Supongo que... ¿Por qué alumbra a veces? Veo a veces como una especie de reflejo. Por ejemplo, hace rato lo vi sobre el televisor. Y ahora lo acabo de ver sobre ese tablero. Como una especie de reflejo que no sé qué será. Supongo que el bebé está viendo y está durmiendo. Ha de ser la continuación seguramente de la noche pasada. Así que bueno. Nos vamos a sentar aquí. Vamos a hacer... Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. ¿Por qué? Ay, pensé que había algo ahí. ¿Por qué lloras, niño? ¿Qué te pasa? Ay, ya estás contento, ¿verdad? Ah, vale. Bueno, ya estás contento. Quédate ahí durmiendo mientras yo voy a seguir por acá. Ay, me hizo asustar esa lámpara, gente. Me hizo asustar. Yo pensé que había alguien parado allá. Vale, quizá una tostada con queso. Vale, sí, vamos a comer. Por cierto. Ay, 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 ay. ¿Cómo me? Alimenta al bebé monstruo. ¿Y por qué ahí dice cómeme? ¿Vale? Oh, miren, la última es en las almas. Ok, caja. Ah, vale, ya podemos abrir esto. Ok, ya podemos abrir esas cajitas. Dice, caja de juguetes, pelota, tren, bloque, doctor, globo. Sacar muchos juguetes puede afectar. Vale, pues. Eh, no sé qué estoy haciendo. Ah, vale, saqué los juguetes. Mírenos, aquí están, ¿no? ¿Y en dónde está? ¿Y en dónde está el tren que supuestamente saqué de ahí? Pues yo no sé, no, no, no estoy viendo en dónde pone el juguete. Vale, a ver, ya presioné ahí, pero. Ah, vale, aquí está, aquí está el trencito. Creo que este lo puedo poner sobre esa, sobre esa costa de allá arriba, ¿no? ¿Será que sí? ¿Será que no me hace nada, gente? Dejemos ahí el trencito y vamos a hacerlo de la comida, que me da miedo y de pronto llego allá arriba y se enoja y me mata. Eh, a ver. Oh, miércoles, miren esto. Estoy dentro de la... Ay, miércoles. Vale, ¿y esto qué diablos es? ¿Aquí puedo entrar? No, aquí no. Ah, sí, 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 parece que sí. Oh, vale, 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 vale. Ah, mírenlo, aquí está. Alimenta al bebé. Ah, sí, 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 sí. Llevar al bebé al cambiador. Ah, vale, vale, ya no está, ya no está enojado, ya no es un bebé monstruo ni nada que ver. Ok, quédate ahí, bebé. Ahí, quietico. Eso. No me vayas a hacer nada. ¡Ay, diablo! Coger talismán de poderes de arriba. Vale, 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 vale. Aquí estaba, ¿no? Talismán, 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 talismán. Ok, exorcizar al bebé con el talismán, vale. Niño, ¿dónde estás, niño? Mira, tengo un talismán, no me puedes hacer nada. ¿Dónde está ese niño? Vale, 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 aquí está. ¡Toma! ¡Uy, severo golpe que le dimos! Acostar al bebé. Niño, yo lo que menos quiero es tenerte en mis manos. ¿Pronto me puedes hacer algo? No sé. Yo voy a acostar. ¡Ay, otra vez! Calmar al... ¿Pero qué le pasa a este niño? ¿Qué le pasa al niño? ¡Niño! ¡Niño! Buenas noches, dice. Escapa desbloqueado. Sigue al conejo blanco y escapa del bebé. Vale, chicos. Yo creo que entonces ya estaremos dejando este video por aquí. La verdad es que me ha gustado. Me ha parecido interesante. Y no sé, yo creo que incluso podemos seguir jugando más cosas. O no sé, o de pronto a otro modo o eso del conejo. No sé, gente. Pero espero que les haya gustado este video. O sea, si no olviden, por favor, dejar su like. Y suscribirse en este canal para no perderte de nuevo contenido. Ahora sí, no siendo más. Se despide Tío Wolf con el bebé amarillo. Hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.